Bueno, a ver, ¿qué historia me vas a contar hoy? Bueno, hoy vamos a conocer, nos vamos a quedar en la provincia de Córdoba y vamos a conocer lo que sería la avenida. Escuche bien lo que le voy a decir. La avenida más larga, arbolada, que hay en Sudamérica, la tenemos nosotros. ¿La avenida más larga, arbolada? Arbolada, exactamente. ¿Dónde? A ver, contame. Vamos a estar hermoso en la provincia de Córdoba, que ahora vamos a conocer juntos y vamos a ver las imágenes, qué lindas que son. A ver, ¿dónde es eso? Mire esto, se llama avenida San Martín, estamos en la provincia de Córdoba, ya le voy a decir bien dónde. Qué bonito, se ve hermoso. ¿Eh? Se ve hermoso. Hermoso. Bueno, cada uno de sus árboles tiene la altura de un edificio de entre 8 y 13 pisos. Es una galería verde que forman y que se extiende sin parar por varias cuadras. En realidad son más de varias, son 130 cuadras. O sea, son casi 13 kilómetros, chicos. Cuando un ex alumno del colegio Montserrat, el presidente Avellaneda, que como los de ese legendario colegio, iban todos los veranos a una estancia jesuítica que había en este lugar, decidió fundar la localidad. Le vamos a contar ahora de qué estamos hablando. Estamos en la provincia de Córdoba y estamos en Colonia Carolla, chicos. Más allá de que tiene el charlamín más rico, también tiene la avenida más larga. Bueno, arbolada, por supuesto. La cuestión es que la palabra, porque vos fíjate, claro, la palabra Avellaneda significa bosque de árboles de avellanas, ¿verdad? Bueno, pronto esa localidad soñada empezó a florecer en cultivos, huertas y árboles. El problema fue cuando un intendente de la zona, muy inteligente y que también tenía apellido de vegetal, quiso llenar todo, pero todo en serio, de verde. Cuando los colonos lo vieron plantar los primeros árboles, ya se empezaron a enojar porque dijeron, se va, que, claro, la poca agua que había en el lugar, la iban a usar para los árboles. Eso decían los vecinos, pensaban los vecinos, ¿no? Por la cantidad de árboles que plantó este hombre. La cuestión es que cuando vieron que el intendente Céspedes, ese era el apellido, por eso tenía nombre de otro vegetal, plantó 2.450 árboles a lo largo de 13 kilómetros, más bronca les dio. Y por las noches lo empezaron a arrancar los mismos vecinos. Porque decían, van a usar el agua, que tenemos poca, para regar los árboles. Bueno, Céspedes, que con ese apellido parecía estar predestinado a ser historia en el mundo de la botánica, cada mañana los volvía a plantar. Perdón, estuve bien, con la metáfora le agradezco, Marconi. Lo volvía a plantar, a pesar de que los vecinos se los volvían a arrancar. Perdón que te corte, pero qué buenísima. Mirá lo que es esa imagen, es tremenda esa imagen, mirá lo que es. Pareciera que no termina nunca, ¿no? Allá atrás. Bueno, la cuestión es que hoy forman esta avenida llena de árboles, que es la Malarga de Sudamérica, una de las mayores del mundo. Muchos no la conocen o no la valoran, los que sí la conocen. En esta ciudad realmente el árbol no permite ver el borsque. Colonia Carolla, la ciudad de los colonos venidos del Friuli, del norte italiano, tienen esto, además del legendario salame, como decíamos recién, los vinos y tienen la primera estancia jesuítica del país. Bueno, Colonia Carolla tiene también esta avenida llena de árboles, que tiene una extensión de 130 cuadras de 13 kilómetros, y que plantó, según el Intendente Céspedes, 2450 árboles. Qué hermoso, la verdad, hermoso. Está bien, usted me dirá lo que debe ser en el invierno, limpiar todas las hojas que se caen, seguramente. Pero mire qué hermoso que queda, ¿no? Muy, muy bonita. Yo no conocí esta historia, no conocía ni siquiera que había una avenida así en Colonia Carolla y eso, que no estamos tan lejos, ¿eh? Con lo cual digo, cuántas cosas por conocer que tenemos y que están cerca nuestro, no tan lejos. Bueno, pero es para eso que tenemos a vos ahora, mirá. Le agradezco el comentario. Adiós. Ah, no dijiste nada de los criollitos que traje por mi cumpleaños. Perdón, perdón, no, no, ¿qué criollitos? Traje unos criollitos. ¿Usted tiene criollitos, Marconi, usted? Mire. Ah, no, bueno. Y ya le hemos entrado. Aparte, riquísimos, sabrosos, crocantes. Sobre todo, bien fresquitos, ¿eh? Eso fue lo que me gustó. Perdido bien. Recién salidos. Qué sabrosos que estaba. Recién salidos del horno. De la epida tan. Calentitos. De esos así que vos mordés y se desarman. Recién salidos del horno de acá. Porque si no lo calentábamos, no se podían comer. Así se lo digo. Discúlpeme que sea tan franco, pero se lo tengo que decir de esa manera. De todas maneras, valoro la actitud. No fue torta, no fue torta. Valoro la actitud miserable que tuvo porque lo compró por dos mangos. No importa. Sigo valorando la actitud que ha tenido para complacer a todos, porque trajo muchos. Sí, sí. Había ocho. Yo le había ocho. No sé usted cuánto vio. No, no, mucho. Ah, había muchos. No, no, gorda. Te quiero un montón. Me pareció un bárbaro lo que hiciste. Es el gesto. Es el gesto, Mariano. Ay, eso quería. Eso que quería. Que lo dijeran en cámara todo esto. Es el gesto. La soberbia es un pecado. Le voy a avisar. No, 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 no Gracias.